Aprovechar el tiempo es mi prioridad Lo que sirve se queda y lo que no se va Contigo lo aprendí, ya te saqué de aquí Me va mejor sin ti Cómo reclamas si no te da la moral Ni que en la cama fueras tan excepcional Dijiste ser campeón, pero en tu división Yo conocí muchos mejores Ahora vivo mi vida, costa de la arena El sol me calienta, me pone morena Qué pena por ti, que no estás aquí Sé que me estás buscando, pero no te vi Ahora vivo mi vida, costa de la arena El sol me calienta, me pone morena Qué pena por ti, que no estás aquí Sé que me estás buscando, pero no te vi Ya no me vengas con flores para pintar de colores Que pagues todo lo que hiciste Yo quiero que llore y que llore Cuando el mundo dé la vuelta Yo ya no estaré aquí de vuelta Por más que toques la puerta, no Yo solo estaré riendo La vida gozando De par y todo el tiempo Quién sabe hasta cuándo Tú afuera esperando Las horas pasando Contigo no regreso La unión que le recía a los santos Y yo no te vi Yo no te vi Yo no te vi Yo no te vi Ahora vivo mi vida, costa de la arena El sol me calienta, me pone morena Qué pena por ti, que no estás aquí Sé que me estás buscando, pero no te vi Ahora vivo mi vida, costada en la arena El sol me calienta, me pone morena Qué pena por ti, que no estás aquí Sé que me estás buscando, pero no te vi Yo no te vi El hombre invisible, bae Desapareciste del radar Thank God You are gone For blood Sayonara Yeah, yeah Aprovechar el tiempo ahora es mi prioridad Lo que sirve se queda y lo que no se va Contigo lo aprendí Ya te saqué de aquí Me va mejor sin ti Oh, 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 oh Cómo reclamas si no te da el amor